El decreto 4078 exigen investigar a los ex ministros involucrados en la aprobación del decreto 4078 señalado por el oficialismo como el decreto de la muerte. Varios policías estarían involucrados en la fuga de dos peligrosos reclusos extranjeros del penal de Palma Sola. La policía ya recapturó a los prófugos. El pacto de unidad ratifica su apoyo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. Los sectores sociales se declaran en emergencia. Hola, soy Ariel Sánchez. Bienvenidos a BTV Noticias, edición digital. Revisamos ahora los temas más destacados. A pocos días de la sentencia de 10 años contra la ex senadora Janine Áñez, el diputado Ángelo Céspedes exigió a la justicia investigar a los ex ministros de la autoridad, quienes firmaron el denominado decreto de la muerte 4078 que dio carta blanca a las fuerzas del orden para que cometan las masacres de Sencata y Sacaba. El decreto 4078 del 15 de noviembre del 2019 quitó la responsabilidad penal a las fuerzas armadas y a la policía boliviana en el uso de material letal en contra de la población y se movilizó en las calles en rechazo a la autoproclamación de Janine Áñez. Esa acción provocó la muerte de 38 víctimas en Sencata, el Alto, Sacaba, Cochabamba y otros lugares del país, además de un millar de heridos, más de 800 detenciones ilegales y persecuciones políticas. Hablamos de lo que ocurrió en el penal de Palma Sola, en la fuga de estos dos reclusos brasileños que ya fueron recapturados, porque más de 10 policías encargados de la custodia del penal de Palma Sola en Santa Cruz serán investigados por la fuga de los dos reclusos brasileños. El director del régimen penitenciario Juan Carlos Limpias indicó el miércoles pasado que ya tiene el reporte de los uniformados que estaban haciendo guardia en el momento en el que escaparon los extranjeros. Andrés Luis Javier Darrocha y Emerson Michel Da Silva, acusados de haber acribillado a Wilson Ledesma en marzo pasado, fugaron la madrugada del pasado martes de la cárcel de máxima seguridad de Palma Sola. Pasado el mediodía de este miércoles, los reclusos fueron recapturados en medio de una balacera que dejó el saldo de dos heridos, un oficial de policía que fue herido en el pómulo y el recluso Darrocha, quien recibió un impacto de bala en el talón de su pie izquierdo. Y en otros temas, el gobierno convocó a la dirigencia del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, COP, al Palacio de Gobierno, para determinar la declaratoria de emergencia y movilización en contra de los opositores que empezaron a organizar marchas de protesta. Luego de la sentencia de 10 años en contra de Yadine Áñez, las organizaciones e instituciones que salieron a las calles en 2019, volvieron a convocar a marchas de protesta por ese fallo judicial. Los activistas de ese entonces, que ahora oficien de diputados, también convocaron a reactivar las movilizaciones. Este hecho provocó que los sectores sociales integrantes del Pacto de Unidad se declaren en emergencia y adviertan con posibles movilizaciones. Estas son las noticias más importantes ahora. Soy Ariel Sánchez, te agradezco tu atención y te invito a seguir todos los temas destacados en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!